¿Y qué hacemos? Como que no quiere el acoso. Lucha en la Cucha es el seudónimo de Alejandra Cañón, artista visual de la Universidad del Valle y diseñadora. Hace cuatro años vivo en Bogotá, esta es la primera vez que estoy exponiendo en Cali. Lucha en la Cucha es el alter ego, mi alter ego. De día escucha, de noche lucha y se convierte en luchadora libre para sacar adelante a sus siete hijos. Yo no tengo siete hijos, pero es como la mujer ejemplo para mí que cree para exponer y pintar bajo ese seudónimo. Fui a una lucha libre, me encantó además porque vinieron unas cholas del Perú y de Bolivia y lucharon con las ropas típicas, con máscaras de luchadores y eso me pareció increíble. La estética me fascinó. La obra de Lucha en la Cucha se caracteriza por la influencia de la lucha libre en toda su obra, en las pinturas, en los objetos. Una característica importante de Lucha en la Cucha es que sus piezas no son pinturas bidimensionales, sino tridimensionales, son cuadros hechos en madera, con ensambles y partes de todo tipo de materiales reciclados, cortados, todo producido por Lucha en la Cucha. Todos los diseños son de Lucha en la Cucha exclusivos. Lucha en la Cucha Todo acerca de la lucha libre. Y vamos a estar por toda Latinoamérica, los Estados Unidos, Asia y llegaría también a Colombia. Nos puede visitar en www.luchalacucha.com Allí están los teléfonos, la información, en el Facebook Lucha en la Cucha Y en el Twitter Lucha en la Cucha también.